¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿Por qué sabes de mi vista? Día tras día me he estado juntos todos los días Me faltarás, me faltarás, ¿cómo me tratarás? Ah, ah, ¿qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer?